En el norte del Perú, a mil kilómetros de la capital departamental, enclavada en el desierto más grande del país, se ubica la comunidad campesina San Martín de Sechura. Sus territorios son mayormente áridos y las hectáreas productivas son predominantemente de arroz y algodón. Un problema, teniendo en cuenta que en esta zona el agua escasea cada vez más. En ese contexto se reclama siempre productos alternativos. Hace tres meses en la provincia de Sechura, específicamente en Rinconada, Giguar, se puso en ejecución el proyecto AgriSegs, un proyecto que busca brindar alternativas de cultivo frente a las dificultades que implica la realización de cultivos tradicionales. Lo que antes se creía de que no era una realidad tener un menadero de esta categoría, con la llegada de autoridades, de profesionales, estudiantes, agricultores, es una realidad lo que se ha hecho. Lo que buscamos acá, por ejemplo, que acá los agricultores quizás un poco ya cansados de tener el arroz, el algodón, que en su momento quizás sí era rentable, pero el día de hoy vemos pues que ya no es lo suficiente. A veces mis hermanos agricultores tienen que financiar sus campañas sacando créditos a la caja municipal, a los bancos y efectivamente pues a veces hasta endeudados se pueden quedar. Por eso yo creo que el día de hoy, traiendo estos buenos mecanismos que estamos impulsando en la comunidad, sí son una solución para toda la población. Este proyecto invernadero utiliza nuevas técnicas de cultivo para la siembra de productos alternativos. Para ello se vienen realizando sesiones formativas y sobre todo, la capacitación a comuneros y comuneras. Bueno, yo vengo de familia de agricultores y me salió esto por novedad de trabajar aquí y bueno, para mí es una experiencia única, aparte hemos recibido capacitación de los ingenieros españoles. Es una oportunidad primeramente para nosotros, porque a nosotros nos están capacitando gente de afuera, gente de España y nosotros poder transmitirlo a los que desean aprender. Yo también soy un agricultor y veo que en realidad en este último año ha sido catastrófico la producción de arroz prácticamente con la baja producción, los bajos precios. Entonces yo me gustaría que vengan ellos a todos para cambiar el cultivo del arroz con esta reconversión del agro. Los beneficiarios de este importante proyecto ya han realizado las primeras cosechas de pimiento rojo y amarillo, así como de tomate cherry, producto muy valorado y de alto consumo en China, India y Europa. Estos son los primeros productos alternativos que han sido escogidos para este proyecto piloto. Aquí hemos cultivado, aquí donde me encuentro yo, hemos cultivado el tomate cherry, que es un tomate de exportación y yo lo pensé, me motivó a pensarlo también, voy a hacerlo también, que sí puedo hacerlo con lo rústico, lo rústico que se ve acá. Este modelo de cultivo es muy bueno para el agricultor, se invierte pero sale de ahí, se puede vivir con este cultivo. El proyecto cuenta con la participación de los alumnos del Colegio Baltasar Ramos Juárez, quienes de una manera activa participan de los trabajos realizados en el vivero. Gracias a esta experiencia, muchos de ellos se sienten motivados a seguir estudios de agricultura con la finalidad de expandir el proyecto a toda la provincia. Se prevé en el futuro que nuestros estudiantes se aboquen a las cuestiones tecnológicas del agro, preocupándose por estas nuevas tecnologías, esta nueva agricultura, que le va a beneficiar no solamente a Rincón Agicor, sino a todos Hechura. Hay un interés por parte de los alumnos, particularmente de los alumnos de los grados más altos, porque se están inclinando por quizá estudiar una carrera como técnicos, porque les ha interesado ver el proyecto, cómo se está llevando a cabo y los beneficios que trae no solo para el colegio, sino para toda la sociedad. En Agrisex se busca que este modelo de cultivo ayude a los agricultores de Rinconada Giguar para que a futuro puedan exportar sus productos a mercados internacionales como Canadá, Australia, Chile, Argentina, Reino Unido, entre otros. De esta manera, la Fundación Comunal y la Comunidad Campesina de San Martín de Sechura impulsan nuevas y modernas iniciativas para generar una verdadera revolución agraria y beneficiar a los hermanos comuneros. Gracias.